Hola, soy Alejandro Rodríguez y quiero invitarte nuevamente, así como nos acompañaste el pasado 25 de marzo, a que vengas con nosotros y marchemos juntos este próximo domingo 20 de mayo, desde las 3 de la tarde, comenzando en Plaza de Mayo hasta el acto en Plaza Congreso. No te quedes afuera, no podemos mirar para otro lado. Ese domingo dejemos todo lo que tenemos que hacer y vayamos juntos por el futuro de nuestra nación. Así que invitamos a artistas, maestros, científicos, médicos, religiosos de todos los ámbitos de nuestra sociedad, familias enteras, a nuestros abuelos, nuestros niños, nuestros nietos, que podemos participar juntos de esta celebración, de esta declaración y decirle a nuestros legisladores y a la nación entera, que nosotros defendemos las dos vidas. Este domingo 20 de mayo, marchemos juntos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.